Y Xochitl Y Xochitl Y Xochitl Y Xochitl Yo opino que está bien Yo opino que está bien Todo bien. Es que todo bien. Yo opino que está en que todo bien. Yo opino que está en que todo bien. Todo bien. Suiciosos. Suiciosos. El tema irresponsable de esta vida Yo opino que está que todo bien Yo opino que está que todo bien Pero bendígame Yo opino que está que todo bien Yo opino que está que todo bien Yo opino que está que todo bien Todo bien Suiciosos El tema irresponsable de esta vida Yo opino que está que todo bien Yo opino que está que todo bien Yo opino que está que todo bien Todo bien Yo opino que está que todo bien Yo opino que está que todo bien Todo bien ¡Fuiciosos! 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 Pues yo opino que sabes que todo bien, todo bonito, solo en la surma y gracias a todos con la rendición. ¿Fuiciosos? ¡Fuiciosos! ¡Fuiciosos! ¡Fuiciosos!